Marta Sánchez, tremendo tema. Ya sé, con Bocata y Lu ya saltaron. ¿Te parece un temón? Bueno, bienvenido, Facu Maki. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? No es de tu época. No, no es de mi época. Igual estaba un ícono que trasciende las épocas. ¡Ah! Obvio, obvio. ¿Cómo andan? ¿Vos a hablar del mayor ataque de la historia? Qué tremendo. El mayor ataque en Twitter. En Twitter. En Twitter que fue la semana pasada y que dio mucho que hablar. Y todavía hasta el día de hoy tiene repercusiones. Y es un poco lo que vamos a conversar en la mañana de hoy. Ahora, la pregunta. ¿Es un ataque político? ¿Es un ataque económico? ¿Está Trump detrás de esto? Bueno, hay muchas suposiciones al respecto. Pero vamos a explicar un poco qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó, Eva? Pasó que en la noche del martes o miércoles, por ahí, de la semana pasada, muchas cuentas de referentes, cuentas verificadas en Twitter de Barack Obama, del vicepresidente de Estados Unidos, de políticos que están en campaña para las presidenciales de Biden, por ejemplo. El alcalde de Nueva York, por ejemplo. El alcalde de Nueva York. También músicos como Kanye West. Diferentes personas relevantes dentro de las redes sociales y con una influencia muy masiva en la plataforma de Twitter. De la nada, todas publicaron, o muchísimas de ellas publicaron, un mensaje que decía, quiero devolverle a mis seguidores todo lo que me dieron. Esta es una oferta imperdible, solo por 30 minutos tenés que mandar. Mil dólares en bitcoins, que es una moneda que se usa en internet, que es una moneda virtual, a la cual no se puede rastrear, no se puede saber exactamente de dónde vino ni hacia dónde fue. Cotizan bolsa, todo, pero no tiene como un ente regulatorio, digamos, como sí sucede con las otras monedas del mundo. Decía, el mensaje decía entonces, gracias a todos mis seguidores, les quiero devolver todo lo que me dieron. Tienen 30 minutos para mandar mil dólares en bitcoins a esta dirección y les voy a devolver el doble. Y claro, lo hicieron, suena como una estafa por donde vos entras a cualquier red social y le das un mensaje de esos, de mandame mil dólares y te devuelvo el doble en 30 minutos. Dice, estafa por todos lados. El problema fue que salió de cuentas de referentes, de personas que están verificadas y que también de empresas, por ejemplo, Uber, Apple, todas esas empresas, también en sus cuentas de Twitter aparecía ese mensaje. Igual era raro o llamativo cuando aparece de muchas en el mismo tiempo. El problema es que yo pienso, sale una empresa, también empresas que se dedican al intercambio de bitcoins, fueron hackeadas en ese sentido. Entonces, si solo seguís a una cuenta y veías ese mensaje, podías llegar a caer en la trampa. De hecho, varias personas cayeron y los reportes señalan que se robaron más de 100 mil dólares en cuestión de minutos. Nada más, es una cifra bastante menor para lo que son los ataques, no masivos. Y lo que podría haber sido. Y lo que podría haber sido, tal cual. ¿Eso qué pasó entonces? Se publicó ese mensaje y Twitter, como medida de contingencia, digamos lo que hizo es, todas las cuentas verificadas que tienen el TIC azul, no van a poder tuitear. Como una medida de decir, bueno, ahora tenemos que frenar esto de alguna manera, cortar este incendio, exacto. Durante más o menos una hora, los usuarios con cuenta verificada no pudieron publicar mensajes. Y a las horas se supo que se trató de un ataque hacker coordinado. Y claro, no había mucha información en ese momento. Twitter ni siquiera tenía, no tenía ni siquiera nada de información, porque si lo que tuvo que hacer fue bloquear a todas las cuentas verificadas, era porque de verdad necesitaba pagar el incendio. Y hay que entender la gravedad de lo que pasó, de que había que bloquear todas las cuentas verificadas del mundo. Todas las cuentas verificadas. Y claro, imaginate qué es. Tu herramienta para decirle a la gente, esta persona es de confianza en Twitter, que es ese TIC azul, que esas cuentas sean las que fueron vulneradas. Esa fue entonces un poco la disyuntiva a la que se tuvo que enfrentar Twitter en esas primeras horas. Luego empezó a aparecer más información. Y claro, uno de los primeros señalamientos, sobre todo en esta guerra de fuego cruzado entre Twitter y Donald Trump, todo el mundo dijo, está, lo hizo Donald Trump. Porque él no lo... Su cuenta se mantuvo intacta. Lo que dijeron desde Twitter es que, como la de Trump es la cuenta con más intentos de ataque, tiene como una protección especial que eso la podría haber salvado del ataque. Tanto la cuenta de Donald Trump como la cuenta de la Casa Blanca. Esa es la explicación que se ha creer o reventar. ¿Ustedes confiarían? Claro. Y bueno, lo que pasó, lo que sucedió, digamos, luego de que Twitter... Ahí estamos viendo... No, lo estoy viendo yo. Ustedes no lo están viendo. Hay un mensaje que decía que detectamos... Ahí va. Detectamos lo que creemos fue un ataque, un ciberataque. Ese fue el mensaje del creador de Twitter, Jack Dorsey, que tuiteó que, bueno, también habían sido víctimas del ataque. Eso fue en las primeras horas del jueves. Y luego sí, empezó a aparecer más información. Y lo que surgió... Ahí está, por ejemplo, ese era el tuit. Bill Gates, por ejemplo. Otro de los que fue víctima del ciberataque. Ese fue el mensaje que publicó Twitter diciendo que había detectado un ataque tecnológico coordinado por individuos que alcanzaron con éxito a algunos de nuestros empleados que tenían acceso a nuestros sistemas y herramientas internas. Ese fue el mensaje que... Mucha franqueza también, ¿no? Realmente. Bueno, hay que ver... Veamos después las repercusiones, ¿no? Que tuvo esto. Sí, Twitter, obviamente, muy franco decir, fuimos ataque coordinado. Además... Coordinado, pensado y con figuras relevantes, ¿no? Exacto. Y que cuando se empezó a investigar de dónde había salido este ataque, que fue histórico para la plataforma, la misma plataforma lo categorizó de histórico, fueron empleados de la empresa, trabajadores de la empresa que fueron... De Twitter. De Twitter, que fueron... O les pagaron o tuvieron una suerte de arreglo con el cual le intercambiaron a los ciberdelincuentes, según dicen los informes, la información para poder acceder a los servidores y eventualmente... ¿Tiene que estar en la justicia? El caso está en la justicia, claramente. Y bueno, después empezaron... Claro, empezó todo el rubio y todas las repercusiones en torno a este problema, ¿no? Porque estamos en un momento donde, como decíamos, lo venimos charlando las últimas semanas, las redes están enfrentando una crisis sumamente grave del que parece que no habría como una solución... Sobre todo de credibilidad o no credibilidad. Bueno, ya se viene arrastrando eso. Viene arrastrando eso. Y este es un golpe bajísimo para las redes, sobre todo para Twitter, porque demuestra efectivamente que no hay ninguna garantía, digamos, para los usuarios en ese sentido. Y muchos dijeron, está, perfecto. Esto pasó presuntamente por una estafa económica. Todavía no se sabe si fue una cortina de humo para alcanzar otra información o si efectivamente era el objetivo generar una estafa económica. Es raro que hayan hecho tanto despliegue para robar solo dinero. La información es mucho más valiosa que el dinero. Claro, pero quizás sea como un comienzo, una prueba. Claro, capaz que esto es solo lo que se descubrió hasta ahora. Entonces todavía no... Hasta acá podemos... Mirá lo que podemos hacer. Exacto, exacto. Y fue un poco lo que dijeron... Lo que le acusan a Twitter es, perfecto, este fue un golpe durísimo para tu credibilidad, para tu seguridad. ¿Qué garantías tenemos los usuarios? ¿Qué pasa si pasaba esto en un día de elecciones? Por ejemplo, ahora que en noviembre vienen las presidenciales en Estados Unidos y todo el mundo espera expectante a ver cómo se va a comportar Internet en estas nuevas elecciones. ¿Qué pasa si era durante un día de elecciones? ¿Qué pasa si publicaban que hubo una catástrofe? O sea, de verdad, porque ahora Twitter... O no voten por... Exacto. ¿Qué pasa con las elecciones allá en Estados Unidos que son electrónicas, no? Totalmente. Muestra de vuelta también la flaqueza que tienen o los puntos ciegos de las herramientas digitales, de las herramientas tecnológicas. Claro. Y todavía falta un montón para saber cómo puede llegar esto a terminar. Yo leía algunos informes que me parecían como muy interesantes que apuntaban, bueno, ante la crisis de las grandes redes sociales, ¿será la solución ir a las pequeñas redes? ¿Apostar a microredes o a redes por países, redes por intereses? Es una discusión que se está dando y que posiblemente podría terminar en eso. Como decías, Lu, está en la justicia, lo está investigando el FBI toda esta situación y todavía no hay como un final muy claro para esto, porque lo que Twitter salió a decir, fueron empleados que fueron, trabajadores que fueron... Sí, es la forma más fácil de echarle la culpa a alguien. No quiero decir estafados, pero que fueron sí seducidos para... Es una forma de decir, no fue que fallamos, sino que los de adentro nos traicionaron. Exacto, fue un poco el mensaje que dio. Pero si se comprueba eso, las personas podrían ser procesadas. Sí, confiaron delitos, sin lugar a dudas. Lo que algunos señalaban está perfecto. Entonces, la seguridad o la confianza de este gigante que es Twitter depende de lo que puedan... Aparte, parecía como que fueron personas jóvenes los que perpetuaron el ataque. ¿Es una sorpresa esto o es algo que ya... No, no es la primera vez. Cuando uno se baja una aplicación, todo lo que le brinda de derechos a quien te brinda ese servicio, ya sabemos que... Sí, pero una cosa es que usen tus datos o tu información de forma de tener rédito económico y otra es que hablen por ti. Claro, ese es el problema. Pero tienen el acceso seguro, ¿no? O sea, eso tenemos más que claro, ¿no? Exacto, ese es el principal problema porque no fue cualquier cuenta la que fue atacada, sino que fueron personas que, además de tener millones y millones de señores, son referentes para Obama. O sea, gente que en Estados Unidos es muy escuchada y muy respetada por la realidad. Y es un mensaje también. Por ejemplo, a mí me trataron de hackear, pero... Podemos hacer lo que queramos con el que queramos. Exacto. Podemos hacer lo que queramos con el que queramos. Y vuelve un poco esta discusión de hasta qué punto también nosotros tenemos que confiar o respaldar a las redes sociales. Me pasó algo que yo te había comentado. No tengo cuenta verificada, ni me hackearon la cuenta, pero mucha gente me escribió porque en Facebook salía que en Desayunos Informales habíamos entrevistado a Natalia Oreiro en uno de los artículos, y otro artículo era a Mujica, que contaban de cómo habían podido lograr una fortuna y era a través de los bitcoins. Ahí va. Y hablaba, decía que en Desayunos Informales estaba la foto nuestra y se detallaba todo el artículo. Era como una nota de prensa. Una nota de prensa. Y se dio, un día con Mujica y otro día con Natalia Oreiro, y mucha gente me empezó a escribir si esto era verdad, si habían dicho eso, que habían logrado una fortuna gracias a la compra de los bitcoins. Es también los ataques empezaron en Internet siendo muy básicos. Muchos se acordarán que cuando entrabas antes a una página te saltaba un cartel que decía, ustedes el usuario número mil, cliqué aquí y llenése de oro. Era un poco también como funcionaba. Y ahora, claro, ya nadie cree en eso. Entonces las técnicas se van volviendo cada vez más refinadas y cada vez también como al intentar hacerlas pasar por creíbles. Y ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto se puede confiar en eso? Y yo diría que nada, o sea, nada. Todo lo que aparezca en Internet que ofrezca una solución mágica de enriquecerse atretando dos teclas, y no, y no lo creamos. O sea, ni aunque lo tuitee Barack Obama, ni aunque aparezca en un medio que parezca, en este caso era un medio falso, pero ni aunque te parezca confiarle porque tenés la foto y tiene capaz que una estética parecida a un medio de comunicación, y no, la respuesta siempre es, ante la duda, nada. ¿Qué pasa con los usuarios de Twitter? ¿Se han bajado cuentas? Esto ya se suma, como decíamos, al boicot que le están haciendo a Facebook las empresas que pautan por la poca capacidad que tiene la red social para filtrar comentarios de odio, contenidos de odio. Ahora está golpeado Twitter. Las acciones, en el momento en que Twitter publicó su comunicado, las acciones de la empresa bajaron. Ahora, ¿qué oportuno cuando le caen a Facebook? Le caen también. Uh, cae Twitter con algún problema y también bajan. Es que no sé si es casualidad, creo que habla también de, es un reflejo de la crisis que están atravesando estas redes tan poderosas y que durante tanto tiempo se les prestó muchísima atención. Nosotros, los usuarios, le dimos un montón de relevancia a lo que pasaba ahí y ahora de alguna manera estamos pagando las consecuencias de eso. Todavía no se sabe qué alcance pudo haber tenido el ataque si solo se accedió a esas cuentas y se accedió a muchísimas más de desconocidos que no tuitearon nada porque no eran relevantes. Y estas, perdón. Si se pudo acceder a los mensajes directos de las personas. Son todas preguntas que quedan abiertas y que sin duda ponen a Twitter bajo la lupa de la ciberseguridad. Y estas figuras, los comunicadores y políticos, en el caso de Barack Obama, ¿todos los que hackearon son contrarios a Trump, por decirlo de alguna manera? No, no necesariamente. De hecho, Kanye West, que fue uno de los músicos, porque claro, fue a políticos, a músicos, a empresarios, a referentes en general, que Kanye West, que siempre estuvo muy asociado a la figura de Donald Trump, también fue hackeado. No se sabe, a ver, los intereses detrás de quién contrató al grupo hacker, eso honestamente no creo que lo vayamos a saber nunca, porque esas cosas nunca terminan sabiéndose, desgraciadamente. Pero sí, intereses y quién puede estar detrás de esto. Y después no lo meten preso, porque después los contratan. No, exacto. El FBI, a los hackers, muchos de los hackers que han encontrado en todo el mundo, después terminan trabajando... Les ofrecen como arreglos, digamos, de que si te sumás a las filas del FBI, porque claro, la gente es muy talentosa. Y prefieren tenerlos de su lado. Claro, si no podés con ellos, úneteles. Claro. O te vas a la cárcel, o trabajás por el bien común. Exacto, le hacen como un arreglo de te dejamos en libertad, pero tenés que trabajar para nosotros. Es un poco macabra, lógico. Ampliaremos. Ampliaremos, por supuesto. Gracias. A usted. Paco, gracias. Nos vamos a huérfano. Huérfano. ¿Cómo está?